Las escuelas tanto públicas como privadas están siendo supervisadas y están siendo acompañadas y siguen los protocolos estrictos que en Puebla hemos marcado desde febrero de 2021. Quiero decirles que a la fecha existen 30 escuelas públicas que están a distancia absolutamente y 22 escuelas privadas que están a distancia absolutamente, un total de 52. Pero es importante aclarar que este confinamiento y esta modalidad a veces presencial, a veces a distancia, es intermitente, pero jamás se cancela el proceso educativo. Es decir, el protocolo marca que si encontramos alumnos sospechosos, de manera inmediata hay un confinamiento del alumno. También se revisa con quién tuvieron contacto, tienen que hacerse la prueba. Y todo este protocolo está muy bien establecido por la Secretaría de Salud, por lo tanto se va determinando si un grupo se va de confinamiento o toda la escuela dependiendo del número de casos, pero se van unos días y regresan. El día de ayer salieron varias notas de pronto queriendo responsabilizar al gobierno. Es importante decir que el gobierno no tiene injerencia, el gobierno no tiene responsabilidad porque es un asunto entre particulares. Ellos se han comunicado a esta secretaría y piden una reunión para poder explicar la situación. Pero la situación es muy sencilla. Este conflicto se da entre la fundación y entre el colegio. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente.